Hola, hola amigos, soy Vero Ávila y bueno, les quiero comentar que muy prontito voy a comenzar mi primer programa de televisión Vero y Vos por ARGEN TV, así que obviamente no me podés fallar, lo tenés que ver ARGEN TV, Vero y Vos ¿Qué tal a todos los amigos? Les habla el Rama y muy prontito se viene a tu pantalla ARGEN TV Quedate ahí, no te lo pierdas, todo lo que quieras saber de música, espectáculos, todo en un solo canal ARGEN TV, un cariño grande de parte del Rama y capaz quien te dice que algún día nos vemos por ahí ¡Gracias!